Ay mamá, llevo tu maillipi otra vez No chata, color dorado mamá Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios me dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que no es resista Si se den a la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita, siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Sólo tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Sólo tan bellas Si fuera fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer Quien no muerde una manzana Por amar a una mujer Sólo tan bellas Nadie es santo en el jardín de BD Ellas son como una joya preciosa Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que la estresiza Si se den a la conquista de querernos atrapar Ella es de una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella y devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Amos estamos expuestos a un amor emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inheros Despiertas Sarcasmo en la vecindad Ella es feliz Ella es feliz De ti De ti De mi De mi De mi De la careta No disfarza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Mezclas en vivo Mezclas en vivo Así, la ironía de este cuento Amos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero de no soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inheros Despiertas Sarcasmo en la vecindad Ella es feliz De ti De mi De la careta No disfarza el dolor Y el rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Y sé Y sé que si el amor es real Los caminos se vuelven a cruzar O tal vez El amor se fue El amor se fue Se llevó parte de mi Ahora navego en un mar de soledad El amor se fue 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 Siempre te fue Siempre te fui fiel Siempre te fui fiel Y aquí pierdo yo Perdido Vaca Junto Sin escuchar tu voz Por más que luché Todo en vano fue El amor se fue No sé dónde está Se perdió en la nada Y no sé si regresará El amor se fue Se llevó parte de mi Ahora navego en un mar de soledad El amor se fue No sé dónde está Se perdió en la nada Y no sé si regresará El amor se fue Se llevó parte de mi Ahora navego en un mar de soledad El amor se fue Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Ya ves Dime cantilero Tú sabes que pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me las tira Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantilero Tú sabes que pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Y yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan El dinero y el amor Andando en mi carrazo Por las calles yo me voy Las estrellas y la luna Ella me dicen dónde voy Ay, mi amor Baby, mi amor De mi corazón Bachata es baby Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Bachata me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardientes o mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, mi amor Baby, mi amor De mi corazón Quien te dijo que no puedo acabar con tu atropello ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que eres una injusticia y ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo, por favor Yo, por favor Llevo un delirio tan enferma Yo, por favor Me merezco una recompensa Yo, por favor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo, por favor Mezclas el vivo Mezclas el vivo Mezclas el vivo Y hoy Siempre a tu lado No importa la razón Y donde quiera que voy Y haz en mi corazón Empty me as you walk Exist me just as I am So no one would have to change But nobody From the ground that I stand I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can, acéptame como soy Love, you gotta be with me when I say Nothing else matters, oh I won't leave you everyday Eres para mí, oh yo soy para ti Y sigue el chaval con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Espera Mala, tú eres mala, así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena, no me importa que seas una canalla Me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti Y en cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Creí ser el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calor Aprendí a no depender de ti Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba Pero me rompiste el corazón Te di mi alma Pero la llenaste de dolor Nada entiende como este amor funciona No se quiebra No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi ser Lo que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta mi infinito Sonido como meteorito Lo que siento Amas lo van a entender Tu juras Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes pa' parar Hombre, ¿quién más sabe ahora entras? Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento amas lo van a entender Te arrepiento Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito nadie me va a entender Yo te arrepiento Te abrazo despacito y te digo al oído Yo muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas Tu sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atreverme Y espero esa sonrisa Que casi se te nota Te orinan los ojitos Y me muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Y que guarde silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel Agrañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Te he dado otro poquito Y eso a mi me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprende Anda ya no cantes tanto Porque ya me urge tenerte Oh, mamá, oh, mamá Oh, mamá, oh, mamá Oh, mamá, oh, mamá Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importo, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos y sin calor Fue un regalo de tu falso amor No me importo, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh No me lo creo Será causa de algún dios o del destino De una moneda en una fuente y un deseo De una estrella pura Un talismán o alguna vela Que sople si no es así No me lo creo Si la suerte nunca se casó conmigo Que entre tanto me tocaras con tus dedos De una desvisualidad Llegaste aquí, no me lo creo Solo por tu amor Aposté mi última carta y la derrota no es una de mis soluciones Solo por tu amor Tú que robas corazones, dime Toda una vida Regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda una vida Desahogándome las letras de cada canción Toda una vida Fuiste tú Mi bendición, mi gran error Lo que me inspira Mi primer amor Mi primer amor No me lo creo Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le ande acusticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta, fiel Sin alivio Le dio la humanidad Dos besos agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Ya infectado de hiel Amorcito es el mito Ya no creen en optimismo Y se murió Es me goce y discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existe una vez Se encuentra en coma Le ande acusticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta, fiel Sin alivio Le dio la humanidad Dos besos agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito es el mito Ya no creen en optimismo Seguridad Tú eres mi vida, eres mi luz Mi amor eterno, lo eres tú Quiero que vayas entendiendo Lo mucho que te estoy queriendo Girl, I'm in love with you Eres mi lluvia en el desierto Y mi calor en pleno invierno Todo lo que te digo es cierto Baby, esto es lo que siento No sale de mis pensamientos Tú, quiéreme Dame un favor Toma mi vida, mami Abrázame Tú, quiéreme Yo quiero estar donde estés Tú, mami Compréndeme Tú, tú eres mi amor Tú, eres mi vida Eres mi don, mami Entiéndeme Tú, quiéreme Mi amor eterno, lo eres tú Mami, compréndeme Tú, tú, tú Tú, tú更 Y me llegas Tú, tú. Tú eres mi principio y mi final Entiéndete a tu lado quiero estar Oh girl, jugame de otro en tu natal Contigo me quiero casar hasta la muerte separar Tú eres mi lluvia en el desierto Y mi calor en pleno viento Todo lo que te digo es cierto, baby, eso es lo que siento No sale de mis pensamientos, pensamientos Quiereme, llame tu amor, llame mi vida, llame mi abrázame Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas Como un simple buquete cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque te he enamorado A partir de hoy para que no me pueda pegar lastimado Te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no se ni donde la siga Mi corazón con candado Mi corazón con candado Mezclas en vivo Mezclas en vivo Mal, DJ Mal, DJ Mal, DJ